Esta noche Me levanto y prendo el televisor Y todo son malas noticias Quieren acabar con mi buen humor Yo lo puedo saber sin risa Y aunque a medio mundo Me deba yo Hoy seguro me divierto Y me olvido de todo Esta noche quiero Que nada me falle Voy a dejarlo todo Me voy pa' la calle Esta noche quiero yo Más de la buena Pa' soltar los pies Pa' olvidar las penas Pa' qué Pa' soltar los pies Quiero ponerme ready Pa' llegar al party Pa' sentirme happy Cama de mi party Súbelo, muebelo Ay, mene, hasta que pierdas la cintura Cosa amor Cosa amor Por esa rosura Y aunque a medio mundo Me deba yo Hoy seguro me divierto Y me olvido de todo Esta noche quiero Que nada me falle Voy a dejarlo todo Me voy pa' la calle Esta noche quiero yo Esta noche quiero que nada me falle Voy a dejarlo todo Me voy pa' la calle Esta noche quiero yo Morena buena Pa' soltar los pies Pa' olvidar las penas Oh, 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 oh Pa' soltar los pies Pa' soltar los pies Oh, 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 oh Pa' soltar los dos Y aunque de malas noticias Te aseguro yo Que esta noche Me voy Oh, 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 oh Pa' soltar los dos Yo lo que quiero es party Yo lo que quiero es fiesta Y vacío Oh, 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 oh Ahí nada más Pa' soltar los dos Oh, 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 oh Pa' soltar los pies Suelto Pa' soltar los dos Vení Eh Pa' soltar los pies Oh, 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 oh Pa' soltar los dos Rojo, platí Súbelo, muévelo Pa' soltar los pies Suelto, mamá Tóbelo Pa' soltar los dos Súbelo, muévelo Ay, pa' soltar los dos Pa' soltarlo todo